Lo único que quiero es que todos seamos felices, que todos vivamos y que todos apreciemos y valoremos la vida, que es maravillosa. Con un video, el hijo mayor de Carla Luna hace emotivo homenaje a su mamá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Rubén, el hijo mayor de la conductora Carla Luna, compartió a través de su cuenta de Instagram un emotivo video, en el cual la comediante se ve bastante sonriente. En este video, él le dedica unas preciosas palabras para ella, en las cuales, a manera de homenaje, le expresa todo el amor y el orgullo que él siente de haberla tenido como mamá. Aunque esta publicación data del pasado 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fue recientemente que esta publicación salió a la luz pública. Carla Luna, quien lamentablemente perdió la batalla contra su enfermedad terminal, y se fue de este mundo el 28 de septiembre del 2017, se convirtió en mamá por primera vez cuando ella tenía tan solo 15 años de edad. Es por eso que ella tenía una relación muy, muy, muy estrecha con su primogénito. El joven de 25 años inició su mensaje diciendo, «Nací cuando apenas tenías 15 años. Por tu edad, recuerdo que me contaste que eras juzgada. Sin embargo, nunca dejaste que dichos juicios te afectaran. Desde esa edad eras fuerte, de convicciones firmes y fiel a ti misma. Me queda claro que siempre fue más grande tu amor por mí que cualquier pensamiento ajeno. Me contaste también que el día que nací fue uno de los más felices de tu vida. Tenías 9 meses esperándolo, y desde ese día algo en ti cambió. Y dicho cambio te llevó a convertirte en una mujer incansable, tenaz, optimista. Toda una guerrera que se puso a trabajar para ofrecernos lo mejor. Desde chico pude ver esas cualidades en tu persona. Me demostraste todo lo que una mujer sola puede lograr. Me contaste que empezaste vendiendo periódicos en los cruceros desde las 7 de la mañana. Y mencionaste que cualquier trabajo con honradez es bueno. Aprendizaje que guardaré toda mi vida. Siempre serás mi ejemplo a seguir madre. Me duele que ningún hombre te haya valorado como merecías. Pero madre, nunca necesitaste de ninguno. Tú sola fuiste más que suficiente. Si hoy estuvieras aquí, alzarías tu voz junto con todas las mujeres. Como siempre lo hiciste mujerón. Siempre en mi mente. Con estas palabras, el hijo mayor de los cuatro hijos de la conductora Carla Luna. Del programa de las lavanderas. Describió las cualidades de su mamá. Quien no solamente enfrentó la terrible enfermedad terminal. Sino también la traición por parte de su mejor amiga y compañera de trabajo Carla Panini. Al igual que su ex esposo Américo Garza. Quienes empezaron una relación amorosa cuando él aún estaba casado con Carla Luna. Este engaño hasta la fecha no ha sido perdonado a la comadre güera. Principalmente por parte del público. Quien constantemente le recuerdan este episodio en su vida. Ya sea con memes o hasta con una piñata que le hicieron. Y es que precisamente Américo Garza y Carla Panini siguen creando polémica cada vez más. Y es que recientemente salió a la luz un video en donde se ve que ambos están disfrutando de una noche de copas. Pero para la gran sorpresa de todos, Carla Panini solamente le está cantando a Américo. A quien se le nota la cara bastante disgustado. Y para hacer peor esta situación, Carla Panini todavía le menciona. ¿A poco no soy tu comediante favorita? Esto burlándose de Carla Luna. La pregunta que le hizo Carla Panini a Américo en tono de burla y con una gran carcajada. Fue aún más molesto para él. Pues se puede observar que incluso la rechaza. Mientras Carla Panini le está cantando al oído la canción. Suavecito de Laura León, Garza muestra una cara de pocos amigos. Lo cual sin duda alguna ha dejado a varios usuarios de redes sociales intrigados acerca de la relación que llevan. Tal parece que la conductora Carla Panini se le está pasando bomba en esta fiesta. Sin embargo su esposo demostró todo lo contrario. Los dimes y diretes entre la pareja están a la orden del día. Y es que precisamente al esposo de Carla Panini ya se le relacionó sentimentalmente con la conductora de Televisa Monterrey y Telehit, Fabiola Martínez. Hace un par de días se empezó a especular que Américo le estaba haciendo infiel a Carla Panini con Fabiola. La cual denunció públicamente que la han estado amenazando por este amorío. Resulta que Fabiola Martínez supuestamente estaría manteniendo un amorío con Américo. Y mencionó que ha estado recibiendo amenazas por estar involucrada con él. Fabiola denunció haber recibido amenazas, pero no por parte de Carla Panini. O al menos eso queremos creer. Al parecer las amenazas vienen de un hombre bajo el nombre de Pepe John Bajo Fit. En donde en sus redes sociales la llama Gata y le menciona que él va a arruinar su carrera si no deja a Américo. Definitivamente toda esta polémica va a seguir durante mucho tiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dínes aquí abajo en los comentarios qué te pareció el hermosísimo mensaje que le dejó el hijo de Carla Luna en homenaje a su mamá. Además también quiero saber en tu opinión qué crees que esté pasando en la relación de Américo con Carla Panini. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.